Efraín era un retractor del gobierno de aquel entonces de Lenín Moreno, y yo también no era. Antes de que muere Efraín, perdón, antes de que muere Efraín, a mí me dicen que le baje, a mí me llaman que le baje dos rayitas. Esas dos rayitas me las dice alguien que estaba en el Estado ecuatoriano, ¿ok? Directamente en la presidencia. Entonces, yo lo que hice, no voy a dar nombres, yo lo que hice fue llamarlo a Efraín y le dije, meñaño, bájale un chance al tono, bájale dos rayitas, porque a mí me llamaron que le estamos dando palo a esta gente. Efraín no hacía con justa razón, como yo lo hacía con justa razón. Entonces, cuando yo, Efraín muere, yo voy a declarar, efectivamente, Alejandra Jaramillo había dicho, porque le preguntan en la investigación, ¿quién lo llamó? ¿Con quién tuvo contacto? Alguien lo amenazó, dice, solamente lo llamó el negro. ¿Qué negro? El negro, Barker, porque le pregunté, mi amor, ¿quién te llamó? Dijo el negro, no, me dijo que le baje las dos rayitas al tono. Fui a la declaración y expliqué lo que estoy contando a ti ahorita. En ese momento que yo estaba allí, en la fiscalía, diciendo por qué le había dicho lo de dos rayitas, me llaman por teléfono delante del fiscal y me hacen una videollamada de la penitenciaría, diciéndome, te vamos a quebrar, cuidado con lo que dices. Yo me asusté, yo lo que hice fue decirle en ese momento al fiscal, el fiscal en ese momento me dicen que ponga la denuncia y me dan protección policial. Yo viví con chaleco antibala, como van a ver dentro de un momento en las gráficas, yo viví con chaleco antibala, no fue nada bonito ni placentero. Después de esto, que yo estaba en la ciudad de Guayaquil, no me sentía a gusto, alguien me informó de que probablemente hasta la misma policía me podían quebrar. Gracias. 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 Gracias.